La reina de Guayaquil La reina de Guayaquil ¡Qué hermoso mi Guayaquil! Ciudad de todos al fin Es por ti y es por mí Construyendo por venir ¡Qué lindo mi Guayaquil! Ciudad de todos por ti Una sola Guayaquil Va con todo a resurgir Qué belleza Guayaquil Ciudad de todos por ti Guayaquil, Ciudad de todos Alcaldía de Guayaquil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches Guayaquil y Ecuador entero Bienvenidos a esta celebración Reina de Guayaquil 2024 En vivo desde Parque Samaria